o le piscis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de icarus y pues bueno como ya lo leyeron en el título o en la miniatura el día de hoy chicos pues bueno vamos a cumplir a con bueno más bien vamos a completar lo que es el segundo contrato que pues bueno no logré hacerlo ya se viene en directo pero pues bueno aquí les traigo lo que es el gameplay y pues bueno obviamente no va a ser todo completo sino obviamente va a estar editado en cuestión de las distancias que hay que estar recorriendo para poder cumplir lo que son los objetivos ok así es de que pues bueno después de haber dicho esto ahora sí señores vamos a comenzar y pues bueno primeramente estamos aquí en lo que es donde está donde más bien tenemos que recoger lo que es el radar este que nos pide que tenemos que ir a distintas locaciones vale como podemos ver perdón a ver déjenme ver cómo era esto ok entonces como podemos ver tenemos que ir aquí tenemos que ir aquí y tenemos que ir aquí en el cual pues bueno tenemos que colocar precisamente lo que es esta cosa que tengo aquí en la mano vale tenemos que colocar lo que es esta cosa en una en cada una de esas estaciones aquí bueno en ese cada en cada una de esas zonas la cuestión es de que pues bueno lamentablemente cuando ya conectas digamos lo que es esta parte bueno lo que es este radar cuando ya lo conectas lamentablemente el momento de que lo conectas automáticamente respawnean ya sea bien lo que son algunos animales en este caso pues bueno lo que es en la primera locación aquí en esta parte de aquí aparece en lo que son unos osos aquí aparecen lo que son unos puma y aquí no he ido así es de que pues bueno esa es la intención de este gameplay señores para que pues bueno ahora sí lo podamos terminar y cumplir lo que es el siguiente contrato actualmente soy soy nivel 6 vale actualmente soy nivel 6 y como pueden ver estamos aquí obviamente en este suple en este caja de suministros o en este drop encontramos precisamente lo que es este tipo de radar ok entonces pues bueno ahorita tengo lo que es una lanza tengo el arco y pues bueno para ir picando vais a bien lo que son varias cositas que vamos a ir necesitando conforme vayamos avanzando muy bien así es de que pues bueno la verdad es de que está un poco complicado señores sinceramente está un poco complicado pero pues bueno de alguna manera creo que ya es un poco más rápido porque ya sé más o menos de qué se trata muy bien así es de que pues bueno chicos vámonos directamente a lo que es la aventura y primeramente la verdad me gustaría empezar desde allá y recorrer hasta lo que es el último para que pues bueno más o menos vayan viendo de qué va lo que es todo este rollo ok entonces pues bueno para la gente que es nueva y que no conoce lo que es el juego pues les voy a tratar de ir explicando poco a poco de qué se trata vale los voy a ir tratando voy a ir explicando poco a poco de qué se trata y pues bueno todo lo que voy a ir recolectando y todo lo que voy a ir crafteando y para qué sirve cada una de esas cosas muy bien así es de que pues bueno en este momento señores pues bueno la verdad es de que para poder cazar a cualquiera de estos animales la verdad si está un poco complicado ya que pues bueno la verdad es de que te logran detectar a una determinada distancia entonces si es un poquillo pues complicado en cuestión de los lobos chicos en cuestión de los lobos este es un poco no es no es complicado pero la verdad es de que dependiendo el nivel del lobo es lo el tiempo que te tardas ya sea bien en matarlo ok hay unos lobos que ya son nivel 28 y pues bueno obviamente tienen mucho mayor resistencia que si fueran ya sea bien lo que son los lobos de nivel bajito en este caso yo les recomiendo que traten de disparar si es que tienen lo que es el arco mira como ahí lo acabamos de ver vale si tú les disparas directamente a lo que es la cabeza los bajas ya sea bien de una ok digamos básicamente los vas eliminando de una y pues bueno de esa manera no tienes que estar lidiando con ellos pero como vuelvo a decirles básicamente es de acuerdo a lo que es el nivel ok para poder digamos de alguna forma obtener lo que son los materiales o bueno en este caso lo que es el cuerpo del lobo pues básicamente señores lo que tienen que hacer es poder craftear lo que es ese cuchillo este cuchillo el cual tengo ahorita precisamente aquí en la mano muy bien entonces pues bueno básicamente eso es lo básico yo les sugiero que cuando quieran atacar ya sea bien algún animal pues bueno les sugiero ya sea bien que vayan así como agachaditos así como lo estoy haciendo ya que de esa manera es un poco según esto sigilo vale y pues bueno traten de apuntarle a la cabeza vale traten de apuntarle a la cabeza ya sea bien al animal para que ahí está mire ven para que pues bueno los puedan eliminar ya sea bien de una y de esa forma pues bueno puedan digamos no se les echa a correr lo que es la presa ya que para poder digamos construir o bueno craftear lo que son cosas mejor citas pues obviamente este te pide lo que son huesos te pide lo que es la piel el cuero y todo este rollo incluso para poder hacer lo que es la cama te pide lo que es el cuero vale ahora por otro lado señores hay unas piedras que son de color azul a ver si ahorita las puedo pues encontrar vale mira precisamente estas que son de color así como tipo azul vale como pueden ver se llama oxita con estos señores es con lo que tenemos que crear ya sea bien lo que es el oxígeno y es que la verdad o sea a mí me costó un poquito de trabajo poder de alguna manera saber cómo es que tenía que crear lo que era lo que es el oxígeno de acuerdo tenía que tuve que investigar un poquito ya sea bien estando ya sea bien en directo para que pues bueno de esa manera poder ver que de qué manera podía yo crear lo que era el oxígeno porque cada vez que avanzaba pues obviamente cada vez que avanzaba pues obviamente así como que de alguna manera se me acababa el oxígeno y me terminaba muriendo entonces pues bueno ahorita les voy a mostrar en este caso bueno dependiendo ya sea bien lo que vayas aumentando ya sea bien de niveles te van dando lo que son te van dando lo que son talentos y árbol de bueno puntos para poder aumentar el talento y el árbol de tecnologías en cuestión del árbol de tecnologías chicos como pueden ver pues bueno obviamente en el directo estuvimos aquí subiendo de nivel y puede ir desbloqueando pues básicamente todo esto vale entonces pues bueno en cuestión de los talentos confis pues bueno les sugiero que vayan aumentando primeramente estos y después aumenten esto y cuando tengan la oportunidad desbloqueen esto ya que este es el que nos va a servir para poder hacer lo que son las construcciones el único punto que yo tenía lo desperdicie en esta parte de aquí que es conservando de forma natural muy bien entonces pues bueno eso es muy importante de acuerdo chicos entonces precisamente de acuerdo a los niveles pues bueno tienes que ir crafteando lo que son varias cositas para que pues bueno obviamente también puedas como se llama para que también puedas craftear lo que es el este como tipo oxígeno es que es como un aparato la verdad no me acuerdo cómo se llama uy ya se viene la tormenta también hay que tener muchísimo cuidado con las tormentas y es precisamente por eso que les pido que aumenten de primeras a primeras lo que son en este árbol de tecnología perdón en lo que son los talentos que vayan aumentando esto ya que esto nos va a ayudar a tener mayor resistencia ya sea bien a las tormentas también es muy importante el cual estén súper al pendientes de lo que son los niveles ya sea bien de sed de comida y en este caso les vuelvo a comentar pues del oxígeno ok ya que pues bueno obviamente como todavía y apenas estamos empezando pues bueno todavía no tenemos mucha resistencia en cuestión de lo que es el oxígeno entonces bueno del oxígeno de la comida y del agua entonces es muy importante el cual nada más para poder tomar agua te acercas aquí o al que sea a la orillita y ahí nos dice mantener presionado para poder beber vale mantenemos presionado ya bebimos y como pueden ver pues bueno ya se nos llenó lo que es el cuadrito de la salud entonces ahora por otro lado ya podemos fabricar bueno en este caso en lo que es mi caso ya podría yo fabricar lo que es este que es la hoguera me hace falta lo que es piedra lo cual es lo que voy a picar en este momento para que sea pues un poco más rápido tienen que tener mucho cuidado con los lobos porque los lobos luego de la luego salen de repente así salen de la nada vale los lobos salen de la nada entonces pues bueno deben de tener un poco de cuidado esto también va para cuestión de los osos que pues bueno no sé si realmente los osos te los encuentres ya sea bien así de manera aleatoria o nada más es cada vez que ingresas o bueno cada vez que pones lo que es el radar vaya vale entonces pues bueno si es así como que pues muy importante vean ahí me pone ahí me empieza a poner que tengo exposición a la tormenta que supuestamente la tormenta pues es algo dañina por lo tanto pues bueno tienes que buscar un poco de refugio posible hay veces que por ejemplo te puedes poner aquí debajo de los árboles y todo este rollo y de esa manera pues bueno ya no te perjudica tanto vale ya no te perjudica tanto lo que es la lluvia vale pero una cosa si les voy a decir confis en dado caso de que ustedes se quieran refugiar ya sea bien en alguno de los árboles y todo esto que no siempre te va a funcionar pues bueno tengan cuidado cuando pongan la fogata porque puedes causar lo que es un incendio forestal entonces se los digo por experiencia chicos se los digo por experiencia entonces ahorita lo que voy a hacer es crear precisamente lo que es una fogatita vale y pues bueno obviamente esto del incendio forestal más que nada me pasó porque me quemé vale y me estaba incendiando y cuando quise ir a echarme agua prendí otro árbol y bueno en fin ya se imaginan no lo que lo que después lo que después se vino así de que pues bueno vamos a vamos a desplegar esto vale lo desplegamos aquí vale ahí lo vamos a desplegar pero no lo sé me da un poquito de cosa porque luego se empieza a prender todo y luego es más más difícil el poder es más difícil el poder este cómo se llama apagar el fuego obviamente para poder apagar el fuego te vas aquí a lo que es fabricación no perdón a lo que es árbol de tecnologías y puedes ya sea bien habilitar esto que es un cortador de incendios dice que acaba con incendios sin demora entonces bueno es lo que podrías hacer ahorita lo que yo voy a hacer es poner bueno más bien primero y antes que nada es poner que picar perdón un poco de madera que es lo que necesitamos para poder crear o bueno para poder ya sea bien cocinar lo que es la carne ok todo esto chicos de las herramientas como pueden ver en la parte de abajo pues bueno se va obviamente deteriorando vale pero no necesitas tirarlo y crear otro simplemente le pones simplemente le pones reparar y ya está realmente no te no te cobra bueno no te pide mucho material para poder de alguna manera no te pide mucho material para poder reparar las cosas miren por ejemplo vamos a reparar el hacha el perdón el pico aunque todavía no se me rompe pero bueno mira aquí yo le doy clic derecho le damos reparar y solamente te pide uno de piedra obviamente esto es de acuerdo al material de acuerdo no quiere decir que siempre va a ser así le ponemos aquí reparar y como pueden ver ya está otra vez al 100% igual con el cuchillo vale perfecto ahí estamos muy bien entonces ya tenemos lo que es la madera ahorita me aparece lo que es la barra esa de color rojo vale me aparece lo que es la barra de color rojo porque pues bueno obviamente supuestamente ya soy sobreexpuesto ya mi traje ya supuestamente está contaminado pero precisamente por eso les digo y les vuelvo a comentar que en esta cuestión de talentos es necesario por lo menos tratar de tenerlo así y de esa manera resistes bastante lo que es la lluvia vaya no lo que es como tóxica o no sé cómo está ese rollo después aquí metemos lo que es la madera una vez aquí en la fogata ponemos aquí madera de hecho aquí nos dice que es lo que podemos ponerle pero yo les sugiero que pongan madera ya que lo que es el palito y lo que es la fibra se lo echa de volada confes miren ya está bajando aquí en esta parte de aquí vale ya está bajando y mi salud realmente casi no se tocó por lo mismo de que estamos de alguna manera resistiendo lo que es este la toxicidad o bueno en este caso la lluvia tóxica vaya no y pues bueno aquí como pueden ver vamos a poner aquí lo que es la carne le vamos a dar aquí donde dice activar obviamente esto no tiene que tener este proceso igual la puedes activar y después poner la carne de eso no hay ningún problema así de que pues bueno ahora solamente vamos a esperar a que la carne se cosa para poder seguir avanzando mientras tanto chicos en lo que esto sucede pues bueno también les voy a mostrar cómo poder craftear lo que es para poder obtener lo que es el oxígeno que para eso es los estas piedras de oxita que es lo que tenemos que hacer pues bueno primero aquí lo que dice árbol de tecnologías vamos a ver creo que si es aquí miren para aquí en el árbol de tecnologías yo les recomiendo que pues bueno desbloqueen esto que se llama oxidante que es lo que vamos a utilizar para poder craftear lo yo no lo tengo me hace falta me hacen falta de hueso todavía me hace falta hueso así es de que tengo que verificar eso vale tengo que verificar eso aquí le damos clic derecho y lo podemos ya sea bien comer desde aquí o ya sea bien le presionamos control clic izquierdo y lo pasa directamente o en teoría lo debería de pasar al inventario vale ahí está clic derecho le ponemos consumir vale esto de consumir con fish también les va a servir para que de alguna manera miren de hecho de aquí está aquí está en la fogata le doy clic derecho y pues bueno me sube obviamente no entonces esto también les puede servir este ya se me fue la onda ya se me fue la onda algo les iba a comentar y todo por eso pero bueno en fin la cuestión aquí chicos es de que pues bueno es muy importante el cual podamos este cómo se llama es muy importante el cual tener siempre bueno tratar de crear de tener crafteado siempre lo que es esa cosa que tenemos ahí es para el oxígeno es muy importante porque pues bueno si no miren empieza a decir hay que el oxígeno está abajo y que el oxígeno está abajo y de alguna manera y de alguna manera mira vamos a ver es que es que a ver déjenme ver si tengo si puedo colo si puedo agarrar ángulo no no tengo ángulo es que no le voy a dar en la cabeza ya ven no ya no le di y se me fue muy bien entonces si es importante ir cazando con fish es importante ir cazando ya se viene a los animales pueden recoger todo esto y es comida vale pueden ir cazando van a ir recogiendo todo eso igual y es comida igual y les puede funcionar entonces pues bueno ahorita lo que vale perfecto ya tenemos aquí esto y lo voy a pasar para acá y voy a desactivar esto vale perfecto entonces ahora tengo que cazar algunos animales para que pues bueno puedo obtener ya me vio para que pueda obtener lo que son los huesos que me hacen falta para poder craftear esto mira ahí está el lobo de aquel lado demonios para poder craftear lo que es el oxidita o el oxidad o no se me olvidó el nombre para que pues bueno pueda subir lo que es el oxígeno porque si no te vas a empezar a morir de tu salud empieza a bajar poco a poco vale así de que pues bueno vamos a ver si puedo cazar algunos animales madre mía otra vez en serio la lluvia en serio otra vez la lluvia me está diciendo que va a llover otra nada más que de verdad es imposible ok pues bueno tengo que cazar unos animales para poder craftear precisamente lo que necesito chicos vale chicos pues bueno en este caso ya matamos a un lobo vale hemos matado ya sabiendo un lobo y como pueden ver me estoy muriendo vale pero ahorita ya con estos huesos que me va a dar quiero yo creer que con estos huesos que me va a dar ya puedo craftear lo que es para el oxígeno así es de que es lo que voy a hacer como pueden ver ya subí de nivel vale vamos a craftear rápidamente esto porque si no me voy a morir se está bajando mi salud muy muy rápido entonces le vamos a poner aquí deploy vale y pues bueno cómo funciona esto tenemos ahí como dice presiona para agregar una oxita vale perfecto ahí lo tenemos y presiona para consumir oxígeno vale perfecto ponemos ahí otras tres vale y le damos un clic aquí donde está bueno presionamos la efe vale presionamos lo que es la efe hasta que en nuestro oxígeno hasta que nuestro oxígeno vaya subiendo como pueden ver va subiendo y ahí viene un lobo vale ahí viene un lobo me va a ver si me va a matar me va a matar casi me muero casi me muero chicos en serio a ver déjenme consumir carne déjenme consumir un pedazo de carne vale perfecto casi me muero señores casi me muero en serio vean nada más dónde está mi salud vean nada más dónde está mi salud señores vale dice que estamos expuestos todavía así es de que voy hay que poner otro oxita aquí para subir lo que es el oxígeno vale ya está bajando ok vamos a ver si puedo es que es que de verdad aquí yo por ejemplo yo lo de las lo de las vendas básicamente aquí lo de las vendas chicos a mí no me funcionan porque las vendas no te curan a menos que te estés desangrando o sea aquí lo único que te puede curar nada más es de que esté lo único que te va a curar es cuando te estés desangrando y lo único que te puede curar es la comida entonces si está un poco complicado en ese aspecto entonces pues bueno miren como pueden ver esto es lo que es el oxidante hay que quitarlo chicos hay que quitarlo porque digamos que la lluvia también les afecta muchísimo de acuerdo la lluvia les afecta muchísimo ya desgraciadamente nos agarró la noche así de que voy a regresar un poco a esta zona esperando pues bueno primeramente a tomar agua y esperando que no me tope con otra cosa vale esperando que no me tope con otra cosa a ver déjenme ver si puedo no ya no ya se fue vale entonces esperando que no me vaya a topar ya sea bien con otra cosa ya sea bien con algún oso algún lobo o qué sé yo con algún otro mira aquí hay otro lobo mire ven y lo peor de todo es que como ya no veo lo peor de todo es que como ya no veo y tampoco no me puede echar un rom con el lobo porque estoy demasiado estoy demasiado lastimado vale y tengo muy muy poca salud no me digas que ya me vio o que no no era el lobo vale entonces pues bueno señores básicamente básicamente pues eso eso es lo que básicamente chicos eso es lo que este de alguna manera pues bueno sería digamos como que entre comillas lo básico ok pues bueno confies nos ha agarrado ya sabían lo que es la noche nos ha agarrado la noche y esto se convirtió más en una guía básica algo rapidito más que otra cosa entonces pues bueno ya no voy a poder cumplir lo que son las misiones ya que pues bueno obviamente metiendo nos tenemos que esperar pues bastante tiempo ya que ahorita como pueden ver en la parte superior derecha o en la esquina superior derecha nos marca ahí que pues bueno está un relojito vale y nos dice que son las 3 de la mañana entonces aquí en el juego estamos hablando que es un minuto vale por cada minuto es una hora de acuerdo entonces qué quiere decir que cada vez que se cumpla un minuto van a ser las 2 de la mañana otro minuto las 3 de la mañana otro minuto las 4 de la mañana y así por lo menos hasta que sean casi 10 minutos aproximadamente si no es que hasta 12 minutos para que pueda empezar a amanecer ya que empieza a amanecer más o menos como a las 6 de la como a las 6 de la mañana horario del juego obviamente empieza ya se viene a lo que es este amanecer vale y de esa manera pues bueno podemos continuar con lo que es el camino básicamente esto se convirtió nada más en una guía realmente no puede concluir con lo que son las misiones y como pueden ver en la parte de arriba dice que tiene tiempo de la misión son 6 horas 23 minutos 7 perdón si 6 horas creo que si son 6 horas 23 minutos algo así no lo sé quiero yo creer que si son 6 horas la verdad no sé cómo lo podríamos catalogar o sea son horas minutos y no sé cómo lo podríamos catalogar pero bueno supuestamente quiero yo creer que son 6 días o son 6 días 23 horas 7 minutos por así decirlo de alguna manera 6 días 20 si es cierto si si son 6 días 23 horas 7 minutos chicos entonces tiene 6 días supuestamente para poder cumplir lo que es esta misión después de esos 6 días la verdad es de que no sé qué suceda la verdad después de esos 6 días no sé qué suceda lo mejor y te la cambian y tienes que hacer otros objetivos u otras misiones bueno obviamente otros objetivos dentro de otra misión no lo sé pero pues bueno de alguna manera te recomiendo que no abandones la misión y que procures terminar las misiones para que de esa manera pues bueno puedas avanzar obviamente un poco más rápido muy bien así es de que pues bueno chicos con esto concluimos el videito que realmente más que cumplir las misiones se volvió más que nada una guía súper hiper básica vale es una guía súper hiper básica en la cual pues bueno básicamente nada más te muestro qué es lo que tienes que hacer para poder craftear ya sea bien algunas cosas y de alguna manera pues bueno también este cómo se llama cómo poder conseguir lo que es el oxígeno la comida el agua etcétera etcétera vale así de que pues bueno chicos dejenme ir a tomar tantita agua porque ya estoy aquí de este lado entonces pues bueno vale así de que pues bueno chicos espero que les haya servido que les haya gustado y si fue así ya saben un like todo rico lino ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el y hasta la próxima let's go team